Bueno, Miche, una valoración del partido. Bueno, partido en el cual la primera parte del Betis ha tenido más posesión de balón. Es verdad que nosotros hemos intentado hacer una presión alta y a veces no hemos sabido del todo hacerla y es donde ellos han buscado el tema de los espacios y buscar al hombre más libre para hacernos las acciones ofensivas. Pero en realidad la verdad que después a nivel ofensivo de ocasiones que hayan tenido ellos en la primera parte ha sido el gol que ha sido muy tempranero que no han condicionado al principio y creo que con ese gol tan tempranero el equipo, es verdad, que le ha pagado un poquito en el tema de confianza de intentar lo que hemos hecho el segundo tiempo, pero por ocasiones todavía ha tenido una ocasión en la primera parte también para igualar e incluso la del Tacón también que ha tenido. Y después la segunda parte, pues es verdad que nosotros hemos salido mucho mejor, hemos tenido más las ideas más claras, con posesión, hemos tenido tres ocasiones bastante claras. El Betis ha tenido solo una ya al final del partido cuando tú nos arriesgas mucho más, pero yo creo que hemos hecho mérito para sacar algo positivo de aquí, lo que pasa que el fútbol no consta de mérito, consta de meter gol. Pero yo le tengo que dar las enhorabuenas al equipo por la segunda parte que ha hecho. Es lo que yo quiero. Esa personalidad con balón, con movimiento, de llegada, de tener ocasiones, de que se vea un equipo que está formado. Lo bueno es que estamos haciendo cosas buenas, que no nos crean muchas ocasiones, pero la estamos pagando, la que nos crean la estamos pagando. Y bueno, a seguir trabajando, no queda otra. ¿Cómo ha sentado, míster, el gol tan tempranero al equipo, sobre todo mentalmente? Es que yo creo que nos ha afectado mentalmente porque nosotros queríamos venir a hacer lo que hemos hecho el segundo tiempo. El primer tiempo no lo hemos hecho, bueno, porque ha recibido algo muy temprano, entonces condiciona al futbolista a lo que queremos cambiar. Pero es verdad, la segunda parte es que hemos hecho un gran partido y el descanso lo hemos hecho. Nosotros tenemos una personalidad con balón y movimientos con balón, no podemos estar detrás del Betis. Y cuando hemos hecho eso, es cuando hemos creado ocasiones. Injusto, pero bueno, lo que hay en el fútbol, nosotros necesitamos puntos, no hemos conseguido aquí, pues a esperar el domingo que viene ahí, por eso lo coño a Portoda. Es decir, porque al final, por mucho merecimiento y por buenas sensaciones y demás, el equipo tiene que ganar como sea por lo civil o lo criminal, ¿no? Sí, pero bueno, todavía queda jornada, los equipos todos juegan, al final puntúan y otros no puntúan. Lo que tenemos que hacer es creer en lo que estamos haciendo, porque yo sé que van a llegar los resultados. Y el próximo partido es el sanluqueño y nosotros tenemos que creer en tener personalidad, de tener balón, que es lo que hemos hecho en la segunda parte, y de esa manera podremos conseguir puntos. Si es al pelotazo, muy difícil vamos a conseguir puntos. Se puede conseguir, pero ya depende de otros factores. ¿Y cómo se controlan también un poco los nervios? Porque al final del partido había un par de rifirrafe, que si la afición también recriminándole al equipo la derrota, ¿cómo se levanta esto anímicamente también? No, yo no entro en el tema de rifirrafe, porque es que más sangre caliente que tengo yo, y cómo he sido como futbolista y como entrenador, pero nosotros no podemos entrar en esas cosas. Ni el banquillo, el banquillo ha entrado, cuando yo me he dado cuenta he empezado a quitar gente de ahí, que no es normal, nos ha pulsado, creo, a Cajose, y después el tema del final partido, nosotros tenemos que dar una imagen. Y no podemos entrar en esas cosas, en esas disputas. Si a mí me pega un puñetazo, pues te me tiro al suelo, porque le han pegado un puñetazo a Robe. Lo que pasa es que Robe ha contestado y le ha pegado un puñetazo. Cuando tiene que ser, te tiras al suelo, porque te ha dado un puñetazo, y aguanta el chaparrón. A mí esto de que me he pegado un puñetazo y ahora respondo, no. Porque estamos dando una imagen, y esa imagen no la podemos dar a nosotros. Que han sido los dos equipos también, al final también. También se lo tendría que ver el Betis Deportivo, también. ¿Qué le decimos a la gente hoy? Yo creo que los ánimos no tienen que estar hoy muy... Es que tenemos que confiar. Es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos agachamos y porque hemos perdido hoy vamos a decir, venga, vamos a dejar ya la temporada, nos vamos a descender? No. La afición tiene que estar con el equipo, a las buenas y a las malas. Y si el que no quiera estar con el equipo, pues se va en el barco. Se asiente claro. Nosotros tenemos que hacer un equipo rocoso, como lo estamos haciendo, nos está costando. Y un equipo con balón que sepa lo que tiene que hacer. Y que tengamos posesión y que lleguemos. Al final, ya lo digo, hemos tenido cinco ocasiones claras. No la hemos metido. Buena suerte. Ellos han tenido dos. Meta el fútbol, como he dicho, no es merecimiento. Es ganar. Y yo quiero ganar, 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 ganar. Es tener confianza en lo que hacemos y que los jugadores vean qué se puede conseguir. Y yo quiero ganar.